Número en mi jardín Las blancas azucenas Los nardos y las rosas Mi alma triste y pesarosa A las flores quiero volcar Su amargo dolor Boringa La tierra del Edén La que al cantar El gran Auquier Y a una perla de los mares Ahora que tú te muerdes Con tus pesares Déjame que te cante Yo también Música Sonar Sonar Y sonar Solo para mí Solo para mí Campanitas de cristal Música 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 Música